Hoy queremos ver tu gloria Que venga y llene este lugar Hoy queremos ver tu gloria Que haga todo el templo temblar Con tu poder, con tu misión, con tu libertad Queremos sentir Hoy tendremos libertad Cadenas se romperán Y puertas se abrirán Hoy tendremos sanidad Milagros sucederán Pues el Espíritu Santo está En este lugar Hoy queremos ver tu gloria Que venga y llene este lugar Hoy queremos ver tu gloria Que haga todo el templo temblar Con tu poder, con tu misión, con tu libertad Con tu libertad queremos sentir Hoy tendremos libertad Cadenas se romperán Y puertas se abrirán Hoy tendremos sanidad Hoy tendremos sanidad Milagros sucederán Pues el Espíritu Santo está Y hoy tendremos libertad Cadenas se romperán Cadenas se romperán Y puertas se abrirán Hoy tendremos sanidad Milagros sucederán Pues el Espíritu Santo está Pues el Espíritu Santo está Hoy tendremos libertad Hoy tendremos libertad Cadenas se romperán Y puertas se abrirán Hoy tendremos libertad Hoy tendremos sanidad Hoy tendremos sanidad Milagros sucederán Pues el Espíritu Santo está En este lugar En este lugar En este lugar El Espíritu Santo está En este lugar En este lugar Y nosotras Dime En este lugar Por último